Esto surgió, no era una cosa que estuviera pensada, pero bueno, Noelia, que es estudiante de psicología y que después les va a contar un poquito más, nos vino con una propuesta para realizar una actividad sobre un tema que es muy importante, que en realidad se refiere a la salud mental. Y bueno, esa actividad se va a llevar adelante el viernes 30, a nosotros nos entusiasmó muchísimo. También invitamos a participar al movimiento de usuarios y bueno, por supuesto que también esto está también fomentado por la Radio Vilar de Voz, que cuando Noelia cuente en qué consiste toda la actividad, se van a enterar bien en qué consiste. En realidad, la importancia del tema es porque, bueno, ustedes saben que hay una nueva ley de salud mental que la mayoría de las personas las desconocen y esa nueva ley apunta sobre todo a cambiar la visión de lo que es la salud mental, de lo que es la locura o de lo que son los locos, que hoy por hoy están muy estigmatizados, donde la salud mental tiene un abordaje que muchas veces no es humanizado. Y bueno, un poco la actividad que se va a desarrollar, lo que busca es sensibilizar sobre el tema, poner en conocimiento un poco en qué consiste la nueva ley de salud mental y, por supuesto, que se entienda que no se viva esto, que no se viva la locura como un estigma y que se cambie la mirada sobre la locura o sobre los locos y que pueden ser atendidos de una manera totalmente diferente a cómo venían siendo atendidos hasta el momento. Y bueno, un poquito es eso y ahora Noelia va a explicar bien en qué consiste la actividad del 30 de agosto. Bueno, primero que nada, muchas gracias. También a Ana María, a Lucía, al Movimiento de Usuarios por apoyar la actividad que también consideran que es de interés no solo para los técnicos, para los usuarios, sino para la población en general. Por eso también queremos invitar a todos. En sí, la oportunidad es un cineforo, la película que se va a proyectar es Locura al Aire, es una película que fue filmada en la Radio Vilar de Voz. La Radio Vilar de Voz es un proyecto de comunicación participativa para usuarios de salud mental. Está en las instalaciones del hospital, pero es autónoma. Y también busca cómo dar otra mirada al paciente, que tampoco se le llama paciente, sino usuario, que sean como sujetos de derechos, que sean constructores de su propia historia, que puedan tener una vida plena, productiva, incluida en una comunidad. Entonces, un poco la película apunta a mostrar toda esta forma alternativa de abordar, como decía Ana María, la salud mental, que lamentablemente el lugar que nuestra sociedad siempre le ha dado a la locura es el encierro, el aislamiento, y bueno, y una vida no digna, porque en las condiciones a veces que se encuentran esos internos, a veces, como decía también Ana María, es deshumanizada. Entonces, bueno, ninguno está libre de que eso le suceda a un familiar, un conocido, y es como algo para tener en cuenta en comunidad qué hacemos, qué lugar le damos. Y también, hoy en día en nuestro país tenemos un marco normativo que mucha gente desconoce. Y bueno, la idea es proyectar la película, abrir un espacio para que se puedan evacuar dudas acerca en torno a la película o a las experiencias que se desarrollan en la radio, y también abrir un espacio para poder dar información a la población en qué consiste la nueva ley de salud mental, que fue aprobada en 2017, es la ley 19.529, y tiene varios artículos y varias cosas que apuntan a un cambio, no sólo en la atención de la salud mental, sino un cambio de paradigma también, un cambio en la forma en que vemos y hablamos de la locura. Y que la salud mental tampoco remite sólo a la locura. La salud mental es de todos, es la prevención al suicidio, es la infancia, la medicalización de la infancia, cómo vivimos en sociedad, y bueno, un poco a grandes rasgos son estos los temas que vamos a estar abordando ese día, vamos a contar con participantes de la radio, que también van a poder ellos mismos contar sus experiencias, y eso creo que también lo hace bastante interesante. Y bueno, agradecer... ¿Qué día? ¿A qué hora va a ser? Va a ser el viernes 30 de agosto, 19 horas, en Casa de la Cultura de Libertad. Es entrada totalmente gratuita, la película es como un privilegio poder verla, porque todavía no está liberada, no se puede ver ni en YouTube ni en ningún lado, se estrenó recién el año pasado, y bueno, así cinematográficamente, también es una película de muy buena calidad, y es muy lindo, muy para sensibilizar a la temática, es un buen... algo lindo de ver.